Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, de valle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de fadas, de enamor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿De qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarles en el pecho? Y tanto dolor, dolor de vieja barboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de fadas, de enamor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.